Se bailarán, todos juntos quieren bailar, tú es la cumbia, cumbia del sol. Ae, cumbianeros, baila conmigo este sol. Ae, cumbianeros, este es la cumbia del sol. Ae, cumbianeros, baila conmigo este sol. Ae, cumbianeros, este es la cumbia del sol. Ae, cumbianeros, baila conmigo este 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 sol. Con la jodiera colora, y por eso le digo yo a Villegra, le voy a sacar, con la jodiera colora. Con la jodiera colora, y por eso le digo yo a Villegra, le voy a sacar, con la jodiera colora. Con la jodiera colora, y por eso le digo yo a Villegra, le voy a sacar, con la jodiera colora.